Hola, buenos días. En esta ocasión tenemos dos teoremas que vamos a demostrar. El primero es ley de cancelación para la zona vectorial y nos dice que si x y y z son elementos de un espacio vectorial v tal que x más z es igual a y más z, entonces x es igual a y. Y el segundo teorema nos dice que en cualquier espacio vectorial v es verdadero el siguiente enunciado, que 0 por x es igual a 0 para todo x que está en el espacio vectorial. Eso para el tema de espacios vectoriales. Para el primer teorema escribimos demostración. Y vamos a decir que existe un elemento v en el espacio vectorial tal que z más v es 0. Luego tenemos que x es igual a tener x más 0, pero acabamos de decir que 0 es z más v. Y esto es igual a que podemos reagrupar x más z entre paréntesis más v. x más z dijimos que era igual a tener y más z. Y empezamos sumando v1. Ahora podemos reagrupar. Como y más z más v. Voy a escribir mejor v. y z más z dijimos que era 0. Por lo tanto esto es y más 0. Y esto es y. Por lo tanto, si x más z es igual a y más z, x es igual a y. ¿Ok? Ese es el primer teorema. Voy a moverse un poquito a la izquierda y un poquito hacia arriba. El teorema 2 nos dice que en cualquier espacio vectorial 9 es verdadero el siguiente enunciado. Que 0 por x es 0 para todo elemento x en el espacio vectorial. ¿Ok? Acá vamos a escribir otra vez demostración. Y tenemos que 0x más 0x es igual a tener 0 más 0 por x. ¿Ok? Y esto es tener 0x. Que a su vez es tener 0 más 0x. No sé si lo alcanzan a ver ya. Por tanto, vamos a escribir. Por tanto, 0x es igual a 0. Por el teorema anterior. Vamos a escribir por la ley de cancelación. Por la ley de cancelación. ¿Ok? Y así demostramos también el segundo teorema. Acá como nota. O notas. Vean que la notación. Este es igual a existe. Este es pertenece. ¿Cuál más? Bueno, voy a escribirlo mejor. ¿Sí se alcanza a ver? Aquí está el para todo. Y usamos otro que es una barrita. Que es tal que. Hasta ahora es toda la simbología que se usó. Se los dejo ahí para que los tengan. Pues eso es todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios. Y su suscripción. Saludos. Hasta pronto. Bye, bye.